Lo que más me fastidia del mundo es el egoísmo. El egoísmo inconsciente. Es decir, muchas veces la gente sin darse cuenta es egoísta. Y eso, pues, ese egoísmo afecta a otras personas. Yo, por ejemplo, una de las imágenes que más me afectan es debido a ese egoísmo. Ver a un niño pequeño, sin protección. Ver a un niño totalmente humillado. Sin infancia, sin alegría, sin cariño. Eso es una de las imágenes que odio tremendamente. O a una persona mayor también. Cuando ya el ser humano ha perdido su fuerza y necesita de los demás. La vida, la felicidad, es una cosa de segundos. La palabra felicidad es muy rimbombante, suena así, muy grande. Pero yo creo que la felicidad a lo largo de la vida son pequeños segundos. Es decir, entonces, a lo largo de una infancia y a lo largo de una carrera, pues, supongo que ha habido momentos buenos, momentos malos, momentos maravillosos. Y la media lo que cuenta. La media, pues, es satisfactoria. La media, pues, es satisfactoria. Gracias.